Hoy estuve haciendo una latilla de chocolate y se la estuve grabando por si les gusta y la quieren hacer Voy a estar utilizando 3 tazas de leche entera de la tapita roja Y ya después lo que hago es ponerle media taza de la leche condensada Si a ustedes les gusta que quede un poquito más dulce, le pueden poner un poquito más de leche condensada Pero bueno, ya es cuestión de gusto Y yo voy a estar utilizando este chocolate en polvo y le puse 3 cucharadas Lo muevo bien para que se entere bien la leche condensada con la leche y el chocolate Y lo pongo a fuego medio para que se vaya calentando Y yo voy a estar utilizando la maicena que viene en esta cajita Y ya después lo que hago es en una tacita de leche pongo 2 cucharadas de la maicena Y lo disuelvo bien y a mí me gusta colarlo Y ya después lo voy batiendo ahí, lo voy moviendo a fuego medio para que se vaya cocinando bien A mí no me gusta que quede como muy durita, a mí me gusta dejarla un poquito suavecita Pero bueno, ya eso sí es cuestión de gusto, de cómo les gusta a ustedes Ya cuando está así, yo la bajo y le puse por encima una chispita de chocolate Y unas galletitas que tenía las hice como polvito y se la puse por encima también Y ya después esperen a que se enfríen Pero bueno, aquí en esta casa no se es, pero todavía está caliente y ya se la quieren comer Así que espero que les haya gustado este videito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!